¡Suscríbete al canal! En la antigua Grecia, nació una institución conocida como los Juegos Olímpicos. El emblema de estos gloriosos festivales atléticos es la antorcha que a través de los años ha llevado en alto la preciosa llama hasta los más lejanos rincones de la Tierra. Roma, Egipto, India, China. A través de los bosques y sendas vírgenes, por montañas y mares, hasta el día de hoy. El rito de las Olimpiadas demanda que esta heroica llama no pueda ser apagada. Deberá mantenerse encendida a cualquier precio, sirviendo como faro cuya luz eterna guía a todos los atletas en sana y limpia competencia. También sirve para darles valor y recordarles siempre la valentía y la fuerza de aquel que con nervios de acero mantuvo viva y preservó con mucho sacrificio su preciosa llama para la posteridad. Y así toda la humanidad se ha beneficiado de la luz que nunca muere. Uno de los primeros eventos olímpicos fueron las carreras. Por lo tanto, analicemos brevemente los puntos fundamentales. Primero, el Sprinter. Noten la poderosa acción de las piernas comparada con el devorador paso ligero del corredor de larga distancia. Y luego el corredor de maratón, cuyo fácil e incansable paso lo lleva a increíbles distancias. Y finalmente la no menos importante, caminata. Quizá la más elegante de todas, donde se logra la combinación perfecta de todos los músculos del cuerpo. Noten la similitud de la caminata con el baile. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Mmm! ¡Qué movimientos! Pero nos despistamos un poco. Ah, 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 la pista. Sí, 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 la pista. Uno de los eventos más espectaculares de la pista es la carrera de vallas. ¡Prepárense! ¡Listos! ¡Ya! Nada se puede comparar con la delicadeza y elegancia del salto de vallas. Por su total belleza de movimientos. El salto con garrocha. Comienza con una corta carrera. Se apoya la garrocha y... ¡arriba! ¡Resistencia! Ahora estamos en todo lo alto. Noten la posición horizontal de las piernas. Observen el meneo de las caderas y la flexibilidad de las rodillas. Cuando las piernas se arquean preparándose para cruzar la barra. Cruzarla... ¿Saben? Eso me recuerda a un poema de Tennyson. Cruzando la barra. Marino, oigo llamar a Lucero del Alba. No hay ni una queja del bar cuando salgo a la mar. ¿No les parece un bello pensamiento? A mí sí. Muy bien. Exacto. Sí, en esta posición el cuerpo se arquea mediante un delicado deslizamiento... ...saltando la barra y cayendo suavemente sobre el acolchonado piso. El lanzamiento de martillo, más que cualquier otro evento... requiere de un gran desarrollo muscular, más altura, peso y control mental. El martillo debe moverse en círculo hasta lograr una gran velocidad. Y finalmente, la competencia más importante, el Decathlon. Un conjunto de 10 pruebas dirigidas a probar el vigor y la habilidad del atleta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡El vencedor se lleva a los laureles!